Luisa María Calderón Hinojosa, mejor conocida como Cocoa, realizó en Hermosillo una conferencia denominada La Participación de la Mujer en la Política. Más de 100 mujeres estuvieron presentes en un conocido hotel de la ciudad, donde Cocoa realizó su presentación, la cual duró alrededor de 30 minutos. Junto con Calderón Hinojosa, estuvo presente Ivette Agnino de Padrés, el secretario general del Comité Directivo del PAN Estatal, Adrián Espinosa Espinosa, y la secretaria estatal de Promoción Política de la Mujer, Clemen Elías Córdoba. Calderón Hinojosa habló sobre la importancia de la participación de la mujer en la política y de cómo poco a poco se ha ido mejorando el andar femenino en México, aunque todavía falta mucho por hacer. Pues es un evento obligado que tenemos en el PAN para decidirnos a participar. ¿Por qué es obligado? Porque la política tiene que tener a las mujeres también, y hay veces que nos ocupamos de ayudar mucho a que vayan otros, y también de que los solos que digamos yo también puedan y también puedan.